Si eres artista de Bucaramanga, te recordamos que hasta el 18 de mayo podrás participar de la convocatoria de estímulos 2018. Los requisitos para participar son, si eres persona natural, debes ser mayor de 18 años. Si eres colombiano o extranjero, deberás acreditar tu residencia durante los últimos dos años en Bucaramanga. Ahora, si eres persona jurídica, deberás tener en cuenta que las organizaciones culturales, de naturaleza pública y privada, deben acreditar domicilio en Bucaramanga durante los dos últimos años. Si por el contrario, haces parte de un grupo constituido por dos o más personas naturales, deberán demostrar mínimo dos años de trayectoria artística certificada en Bucaramanga, como grupo o certificar la experiencia por cada integrante. No esperes más, participa porque Bucaramanga cree en tu talento.